De Santo Domingo a Nueva York, men, jala OG, men, hola, arrasando con todo, let's get it. Tengo sangre gorila, siempre estoy activo con tu mercancía, Bebiéndome una fría, jangueando a las millas, jugando con la policía, Cómo cambia la vida, antes yo ponía mucha energía en la esquina, A tu chori le gusta cantar siempre cuando la tengo en la línea, Tengo sangre gorila, siempre estoy activo con tu mercancía, Bebiéndome una fría, jangueando a las millas, jugando con la policía, Cómo cambia la vida, antes yo ponía mucha energía en la esquina, A tu chori le gusta cantar siempre cuando la tengo en la línea, Tu jeba no es sana, me dijo que estaba enferma y la curé, La puse en la cama, le rompí lo sprinting, ella gomite, Te pasas conmigo, te pongo en el piso y te entierro también, Tengo la flaca encima de mí, le gusta como la latimos, Rapamos de la cama al piso, me dice que siempre ando lindo y que gato el dinero, Como que soy rico, siempre ando activo, activo, atractivo al dinero, Antes yo andaba feo, para mí tu mujer nunca te tuvo celos, Yo le pago pa'l pelo, porque me da cabeza cuando estamos lejos, Para serte sincero, yo quería ser un bombero, Pero nunca le dediqué tiempo al gobierno, no me falta el dinero, Le gustaba el encuera cuando estamos en eso, Yo le agarro su pelo, y la pongo de espalda en una posición de expertos, Tú no sabes de eso, Reaching a trap house, whipping it till I get a pound, I got a nigga en genie like three ounce, Get the money in bounds, Why? Cause I'm married to the money, And my last name is weed, I'ma get it till the day I die, Niggas smoking a lot of weed, Tengo sangre gorila, siempre estoy activo con tu mercancía, Bebiéndome una fría, jangueando a las millas, Jugando con la policía, Cómo cambia la vida, Antes yo ponía mucha energía en la esquina, A tu chori le gusta cantar, Siempre cuando la tengo en la línea, Tengo sangre gorila, Siempre estoy activo con tu mercancía, Bebiéndome una fría, Jangueando a las millas, Jugando con la policía, Cómo cambia la vida, Antes yo ponía mucha energía en la esquina, A tu chori le gusta cantar, Siempre cuando la tengo en la línea, Put it my man on some money, You just see what I can get, Money come and go, I just wanna see more bread, Detapo una botella de Hennessy, Cuando no me siento bien, Me voy pa' la calle sin liwa, Busca papeleta de cien, My family is next, Fuck what you saying, I put everything on my name, Everything looks great, Time is never late, Tío moving the cocaine, Moviendo dos cajas de baking soda, Como bola a la hora, Ya tengo el dinero pa' buscar más drogas, Gatando las comas, Rompiendo los dígitos, Enrolando un blonzo y filtro, Moviendo los químicos, En un carro atrasado en el barrio, Estoy involucrado, Buscando los cuartos, Le gusta como yo la agarro, No fumo cigarros, Le pongo la nieme en el pecho, Y le saco catarros, Vamos a meter mano, El dinero nunca me ha cambiado, Mi papá fue mi madre, Everything is heavy, Everything is ale, Comey OG, got it, Dende chamacrito ha sido un salvaje, Vamos a ver si tu sabes, Yo tengo la llave en enano de password, Speedy González, Speedy on 50 miles on the highway, Big body, big flat, We have the city on lock, I'm getting scared, Tengo sangre gorila, Siempre estoy activo con tu mercancía, Con tu mercancía, Bebiéndome una fría, Hanqueando a las millas, Jugando con la policía, Cómo cambia la vida, Antes yo ponía mucha energía, A la equina, A tu chori le gusta cantar, Siempre cuando la tengo en la línea, Tengo sangre gorila, Siempre estoy activo con tu mercancía, Bebiéndome una fría, Hanqueando a las millas, Jugando con la policía, Cómo cambia la vida, Antes yo ponía mucha energía, A la equina, A tu shorty le gusta cantar siempre cuando la tengo en la línea Estamos aquí, tú sabes, tratando de sobrevivir Este es mi futuro